Mis padres siempre han tenido tiendas de ropa y un día, hace siete años, me vine a vivir y a trabajar a los Países Bajos. Lo dejé todo para volver a empezar de nuevo en la capital del textil holandés. Soy Lorena Martín y sé que manteniendo un ritmo exigente, llegaré a cualquier meta. ¡Ey! Que te veo aquí entrenando... ¡Uy, con la soga! ¿Qué estás haciendo? Pues aquí entrenando un poco. ¿Tú entrenabas así de duro en Aragón o no? No, no, la verdad que allí ni entrenaba, pero una vez que estoy trabajando aquí y que llevo una vida mucho más sedentaria, pues hace falta. ¿Pero tú cómo llegas hasta aquí? Yo empecé estudiando empresariales, el último año tuve una beca en Irlanda y al volver, pues cosa de un año y pico después, dije yo esto tengo que hacerlo otra vez. Llegué a Ámsterdam y estuve dos años hasta que me mudé a Tilburg. Yo aquí estoy trabajando en una empresa y tengo un puesto de especialista online. Pues digamos que yo me encargo del tema de las ventas por internet y demás. ¿Pero tú de dónde eres? De Zaragoza, de la zona del clínico. Ah, o sea que si allí te lesionabas tenías cerca el hospital, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué entrenas así y de esta forma? Esto se llama bootcamp, es una especie de entrenamiento militar. La verdad que es un entrenamiento súper completo y a mí me gusta mucho. Vienes una hora después de trabajar y solamente tienes que inscribirte en una aplicación y la verdad que es la única forma de decir después del trabajo voy a entrenar. ¿Pero esto se lleva haciendo hace mucho o no? Este tipo de entrenamiento. Yo llevo dos años, pero la verdad para que yo lleve dos años haciendo esto es que está muy bien. ¿Funciona esto como entrenamiento? Sí, es pesado. 10 kilos. ¿Has perdido mucho peso haciendo esto? 25 kilos. ¿De verdad? ¿Tanto? Porque estaba comiendo demasiado. ¿Pero tienes alguna foto? Sí. ¡Guau! ¿De cuánto tiempo es esta foto? 3 años. Me alegro de que le hayas ganado esta batalla a la báscula. Muchas gracias. Que vaya bien, continúa con el entrenamiento. ¡Bye! ¡A la casa del mundo! Estamos en Nunez. ¿Aquí vives tú? No, yo vivo en Tilburg. Está muy cerquita de aquí. ¿Y por qué es especial este pueblo? Van Gogh pintó 14 lugares de este pueblo. Él vivió aquí una temporada, unos tres años más o menos. De hecho, durante toda esa temporada él pintó o dibujó casi 200 cuadros. Es más o menos un cuarto de toda su obra. A mí un cuadro de Van Gogh que me encanta y me han dicho que creo que se pintó por esta zona. Si yo te lo doy, ¿tú crees que ya podemos encontrar el lugar donde fue pintado? Seguro que sí. Este es el cuadro de la capilla. ¿Te habías visto este cuadro antes? Sí que me suena, sí. ¿Tú hablas holandés? Un poquito. ¡Hola! ¡Sorry! ¿Májik frage? ¿Veje var dit is? ¡Ya! ¡Da es sion en chifera! Bueno, han dicho que por ahí, si seguimos recto, encontraremos la capilla. Al fondo a la derecha, ¿no? Aquí está. ¿Esto parece que es? Yo creo que es un poco más hacia la derecha, ¿eh? A ver. Nos lo han hecho un poquito más fácil. Ya ves, mira. A ver. Esto puede ser, más o menos. Ahí está, es el mismo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, reto conseguido, ¿no? ¡Claro que sí! El padre de Van Gogh era el pastor protestante de esta iglesia. Él lo pintó primero sin esta gente, pero una vez que su padre murió, él añadió como la gente que salía del funeral. ¿Van Gogh por qué se vino a vivir aquí? Pues porque llegó un momento cuando él tenía los 30 años que no tenía nada de dinero, entonces por eso tuvo que volver a casa de sus padres. Esta casa es donde vivían los padres de Van Gogh. Ah, o sea, que aquí ha vivido Van Gogh. Sí, aquí esto voy viviendo desde 1883 hasta 1885. ¿Está habitada o no? Sí, seguramente haya gente viviendo. Si le llamamos a la puerta, ¿cómo se lo tomaría? Simplemente así. A ver, a ver, a ver, a ver algo. ¡Halo! Disculpe, ¿usted vive en la casa de Van Gogh? Yes, I'm living here. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Only a few months. Because I'm the reverend of this church congregation protestant. Come in, come on in, come on in. Gracias. Vamos a entrar aquí al cobertizo donde pintaba Van Gogh y también vivió. Come in, this is the original door and we can say that Van Gogh himself has touched. So if you touch, don't wash your hands for a week. O sea, que el patio de tu casa lo pintó Van Gogh. Yeah. Esto de aquí no es un Van Gogh, ¿eh? It's the program of our church. Están estoy trabajando. That's me, yeah. Tienes el mismo puesto que tenía el padre de Van Gogh. Yes, yes, that's right. Eso sí. ¿Cómo es que guardas las bicicletas donde Van Gogh estuvo trabajando? It's Holland, ¿eh? So we need our bicycles. Menos mal que has llamado a la puerta, ¿eh? Ya ves, sí, sí. Nunca sabes lo que puede pasar cuando llamas a la puerta. Que te abran o que no. Muchas gracias por enseñarnos un sitio tan especial. Thank you, girl. Thank you, girl. Pues vamos al coche, subiros, que vamos a seguir viendo cosas. Pero con la cantidad de gente que va en bicicleta, ¿tú coges el coche? Sí, la verdad es que sí, lo cojo bastante. También se lleva mucho el coger la bici donde vives, luego coger el tren y luego coger otra bici para ir al trabajo en la ciudad de destino. Si no es cuando hace buen tiempo, sobre todo en verano, yo voy con mi coche a todos lados. Para eso no soy holandesa, ¿no? Pero ¿y en el trabajo qué te dicen? Uf, que poco menos es un sacrilegio para ellos. Se vuelven locos. Es que el hecho de decir, no voy en bici porque hace frío o porque llueve, te mirarían como diciendo, bueno, ¿pero tú qué crees que es esto? Aquí vivo yo. Este es el centro de Tilburg. ¿Cuántos habitantes tiene? Pues tiene más o menos como 220.000. Esta es la sexta ciudad más grande de Holanda. ¿Pero y esto por qué pasa? Pues porque esto es un país que al final es súper pequeño. Países Bajos tiene como unos 42.000 kilómetros cuadrados, con lo cual es hasta un poco más pequeño que la extensión de todo Aragón. No hay muchos kilómetros sin que te encuentres una población. Lo que sí que veo aquí es muchísimo trasiego de gente, ¿eh? Esto viene a ser como la calle Alfonso de Zaragoza, la calle de las tiendas. ¿Ah, se le llama así? Sí, sí, es que aquí en Holanda no suele haber centros comerciales como tenemos en España. Como mucho puedes tener galerías comerciales, pero no, normalmente es la calle de las tiendas. No significa que todo sea comercio pequeño, familiar, no. También hay muchas franquicias, lo que pasa que están siempre en una zona, en una calle. O sea que por lo que me estás contando, ¿los holandeses son cuadriculados hasta para hacer calles? Sí, sí. Mira, de hecho, esta es la calle de las tiendas y seguido de la calle de las tiendas, la calle de los bares. Para todos son tan cuadriculados. Es al final eficiente, pues ¿dónde se queda? En la calle de los bares. ¿Y hay que tener mucha puntualidad o no? Uf, sobre todo eso es muy importante. Está súper mal considerado que llegues hasta un minuto tarde a una reunión de trabajo. Y te dicen, ¿no estás considerando que mi tiempo vale? Pues a la segunda vez ya dices, ok. ¡Hey, baby! Hola, caniño. Bueno, ¿quién es él? Este es mi novio, Bram. Quítale, quítale el pinta del avión. Lo siento, baby. Pues llevamos juntos casi cinco años. ¿Cómo os conocisteis? Uf, nos conocimos por una de las nuevas formas, por internet, pero la verdad que fue la versión romántica porque apenas casi ni hablamos, quedamos y desde entonces no nos hemos vuelto a separar. Yeah, I was instantly in love. When I saw her I knew that this was going to last for a very long time. ¡Flechazo! Fíjate, ¿eh? Lo que me dice. ¿Tú te imaginabas que alguna vez ibas a estar con un holandés? Era una de las cosas que me rondaba en la cabeza cuando ya llevaba dos, tres, cuatro años. Digo, ya verás, al final me voy a encontrar con uno y va a ser mi perdición. De aquí no me saco nunca. Pero ya ves, bienvenido sea. Así es el amor. ¿Y tú has estado ya por Aragón? Sí, we go many times to our family in Zaragoza. I like it a lot. And I like the regional food a lot, the migas. I like it a lot with eggs and a little bit of meat. Pero, como loco, vamos, cuando yo voy a España yo no puedo volver sin un paquete de migas. Pero más que el jamón, que el lomo y que todo eso, ¿eh? Todo, todo comer. Bueno, nos acompañas a conocer un poco más de Tilbur, ¿o no? No, 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 perdón. I have to go to work, so I cannot join you today. Ah, bueno, que vaya bien en el trabajo, ¿vale? Chao, cariño. Adiós. ¡Haga congresos por el mundo! Mira, si vienes a Tilbur no te puedes perder este sitio, el Museo Textil. El textil fue el motor industrial de esta ciudad. Antiguamente esto era una fábrica textil y desde hace unos años es solamente museo. ¿Y nos lo puedes enseñar? Sí, claro, vamos. Estamos aquí dentro del Museo Textil. Esta es la máquina más antigua. Un telar más o menos del 1800. Esto es un pozal lleno de lana, ¿eh? Aquí tienes el inicio de todo, la lana. ¡Uf! Será por lana. ¿Te habías visto alguna vez tanta lana junta? No, la verdad es que no. Y mira que he visto mucho tejido junto. Pues porque mi familia la verdad es que se dedica de toda la vida al mundo del textil. Mis padres tienen una tienda de ropa desde hace mucho tiempo en Zaragoza. Y a mí, pues junto con mi madre, nos encanta todo el tema del textil, a lo mejor modificar prendas de ropa, nos encanta. ¿Tú sabes por qué se dice cardar la lana? Pues mira, estos son cardos. Ponían los cardos en las máquinas para trabajar la lana y que quedasen así de suaves. ¿Y solamente hay máquinas antiguas aquí o no? No, mira, por aquí podemos ver también un montón de máquinas. Ahora venimos de lo que son las máquinas del pasado a lo que es un poco la máquina del presente. Pasa la lanza y se va tejiendo poco a poco. Fíjate en la máquina de coser que están usando aquí. Es una máquina de coser. Y ese es el dibujo que está haciendo. Ahora la máquina está haciendo 700 cintos por minuto, pero puede hacer hasta 1200 cintos por minuto. ¿Eres de Tilburg? Sí. Mi padre trabaja en el sector de textil, pero en los 80 y 90, muchas fábricas se rompieron. Está cerrado. Adiós. Adiós. Hola, Aragon. Bueno, está terminando de caer la noche aquí en Tilburg. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí a comer olivolen. Esto es algo muy típico de aquí, sobre todo para Navidad y las épocas de festivos, como en España, por ejemplo, podrían ser los buñuelos. ¿Y cuáles son los ingredientes del olivolen? Blum, saik, saut, eigest. O sea que la receta se parece en parte a la de los buñuelos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son súper parecidos, lo que pasa es que estos son mucho más grandes. ¿Estos llevan pasas? Sí, son muy famosos los dos, pero estos son los originales. ¿Cuáles se venden más? No, Moan. Ubel Cost. Y Nemo. Self-de. Y por un euro ya tenemos aquí la olivolen. Sano, sano, sanote. Uno al año no hace daño, ¿eh? Ya, pero uno. A ver cómo está eso. Y lo que pasa es que hace así, que tienes todo lleno de azúcar glas. Es verdad que tanto azúcar glas no hay en los buñuelos nuestros, ¿eh? Es que esto es todo a lo grande. Toma, ¿quieres probar? Por aragones es por el mundo. A ver cómo está esto. Como un buñuelo. Me he puesto perdido, ¿eh? Pero un poco más mazacote. ¿Cómo te has puesto, hijo mío? ¡Qué barbaridad! Es que con dos bocados, fíjate, que sigue siendo grande, ¿eh? Yo ya he cenado. Con esto, pero ya he cenado hasta mañana. ¿Te ves volviendo pronto para tomar buñuelos por Zaragoza, o no? Bueno, sí que me veo, pero de momento no hay nada seguro. O sea que nada, ya veremos. No se sabe, la verdad. Prefiero no decir nada y que el destino traiga lo que sea. Bueno, pues yo creo que te vamos a dejar aquí que te tomes bien tu bitterbole, ¿vale? Bueno, un saludo a toda mi familia y amigos, sobre todo a mis abuelos, a mis padres, a mi hermano. Muchos besos. Y venir a visitarme. Venga, pues que te traigan chocolatico cuando vengan, ¿vale? ¡Venga!